Quiricocho, la palabra maldita en el fútbol, el origen de un gafe. Nos remontamos a los comienzos de la década de los 70's, cuando Carlos Salvador Vilar, el alumno más aventajado de Osvaldo Zubeldía, empezó su andadura como técnico en el banquillo de Estudiantes de la Plata. El trabajo del doctor, más allá de aspectos tácticos y técnicos, siempre tuvo una máxima. Todo vale para ganar. Dicen que el entrenador se enteró que había un aficionado, llamado Juan Carlos Quiricocho, que cada vez que iba a haber un entrenamiento sucedía una desgracia. Entonces, Vilar fue a hablar con él y le dijo que fuese a recibir a los equipos rivales, lo que resultó beneficioso porque Estudiantes fue campeón del torneo metropolitano en 1982 y solo perdió un partido como local, ante Boca, cuando Quiricocho no pudo acercarse al plantel Ceneice. Desde entonces, la onda expansiva del GAFE no conoce límites. Por ejemplo, Joan Capdevila utilizó la palabra en la final del Mundial que España ganó en Sudáfrica, mencionando lo siguiente. Solo la he utilizado una vez en la famosa parada de Iker contra Robben, en plan desesperado. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue la palabra Quiricocho. La he usado solo una vez y me salió bastante bien. El campeón español juró y perjuró que nunca más volvió a usar la palabra Quiricocho. En la definición por penales de las semifinales del Mundial del 2014 ante Holanda, Enzo Pérez reconoció que gritó unos cuantos Quiricochos en el momento que los holandeses ejecutaban sus penales. Quiricocho también fue campeón olímpico. En los Juegos de Londres de 2012, el mayor triunfo de la historia del fútbol mexicano, los jugadores del tri contaron en un documental, Oro, el día que cambió todo, cómo invocaban su nombre durante la final ante Brasil para anular los pases rivales. Su última aparición fue en la gesta de Italia en la final de la Eurocopa de hace unos meses. Giorgio Kelini, capitán y MVP de la final, fue uno de los protagonistas del encuentro y el encargado de gafar el último penalti al jovencísimo Bocayo Saka, al grito de la famosa frase de Bilardo. La UEFA recoge un video en el que se puede leer los labios de Kelini cómo invoca a la maldición justo antes de que Donnarumma parara el penalti de la victoria. Posteriormente, el propio jugador lo admitiría en una entrevista. Chao Cristian, te confirmo tutto. ¡Quiricocho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!